¡Vamos! ¡Ándale! Avenida Mayroa en Caguas. Oye, ahora ahorrar más es más importante que nunca. Por eso, si alguien te ayuda a lograr ahorrar más, es Walmart. Están contigo porque siempre tienen los precios más bajos que tanto te encantan. Y como Ñapita, cientos de nuevos rollbacks, chequéate. Contigo, con todo para la comprita. Contigo, con todo lo que necesitas. Contigo, con todo para cualquier invento que tengas. Y lo mejor, que en Walmart lo consigues todo en un solo lugar. Así que ya sabes, date la vueltita. No olvides tu mascarilla y disfruta cientos de rollbacks, precios bajos. Walmart, dame una pausa, venimos rápido. Este Puerto Rico gana, vamos allá.